Como un lobrado perdido Echado al olvido En el mar de tu recuerdo Aún sigo vivo Llega a la orilla de tu boca Me diste solo una gota de tu amor Pero eso no es lo que me toca Tus labios se equivocan, corazón Déjame volver Que yo quiero todo contigo Tú y yo en una isla perdido Hace amanecer quemando el olvido Déjame volver A contar estrellas contigo A esconder la luna en tu ombligo Quítame la sed Quédate conmigo Como un lobrado perdido Sino un rumbo vivo En el mar de tu misterio No encuentro el camino Llega a la orilla de tu boca Me diste solo una gota de tu amor Pero eso no es lo que me toca Tu labios se equivocan, corazón Déjame volver Que yo quiero todo contigo Tú y yo en una isla perdido Si amanecer quemando el olvido Déjame volver A contar estrellas contigo A esconder la luna en tu ombligo Quítame la sed Quédate conmigo Déjame volver Déjame volver Que yo quiero todo contigo Tú y yo en una isla perdido Si amanecer quemando el olvido Déjame volver A contar estrellas contigo A esconder la luna en tu ombligo Y te amanecer Quédate conmigo Quédate conmigo